Vale, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio más de Inazuma Eleven Origin Bienvenidos todos y bienvenidos a esta espectacular serie que tenemos como siempre aquí en Youtube y en Twitch Amigos míos, estamos hoy en directo en Twitch otra vez jugando porque me acabo de dar cuenta que lo que os gusta a vosotros amigos Por mucho que yo hiciera la votación y prefierais vídeos de 20 minutos de mierda, amigos míos, me lo dejáis bien claro Porque el vídeo que más visualizaciones tiene y más me gustas tiene es el vídeo en el cual hemos hecho el directo Entonces, amigos, me lo voy a pasar por el forro de la votación que hice porque sinceramente no os ha gustado nada los formatos de vídeo de 20 minutos Porque no ha tenido visitas y todos los vídeos que son en directo sí lo han tenido Dicho esto amigos, nos vamos a dejar por aquí un pedazo de like porque en el episodio anterior subí un vídeo que es como fichar a Wolfreld Bumpil Que le tenemos completamente aquí, como veis tenemos aquí al antepasado de Wolfreld Bumpil Que ya sabéis que es uno de los jugadores de Inazuma Eleven Go Fuego, llamarada Trueno o como se quiera decir, me suda completamente el vergón Y amigos míos, tengo que decir también una cosita y es que me he comprado Inazuma Eleven Go Chrono Strong Trueno Me lo ha comprado Teresa para el cumpleaños y ya me lo desgargará Y también haremos un videíto de lo que viene en la partida y demás Como veis, amigos, tengo esto por aquí, no tiene ninguna super técnica, pero el vídeo sí que es cierto Si queréis también otro vídeo, como ya sabéis que hice, de cómo fichar a cualquier jugador del Raimon en Inazuma Eleven Origins O con el ejemplo de Jack Colside O cómo fichar a Wolfreld Bumpil Solo simplemente tenéis que ponérmelo abajo en los comentarios y yo simplemente lo haré en un vídeo rápidamente No vamos de aquí corriendo porque tenemos que ir No sé si lo sabéis Pero sí, tenemos que ir a... Ayudar a Gregory, que Gregory está... ¿Dónde está Gregory? No tengo ni idea de dónde está Gregory, la verdad Gregory, ¿dónde carajo estás? ¿En el hospital? ¿O dónde? Eh... ¿Dónde está Gregory? ¿Sí, no? ¿Está en el hospital o qué? Ah, está ahí, vale Bien, eh... Pues vamos corriendo por aquí Y ahí está Bajamos, bajamos, bajamos Y ahora ya sí, amigos Nos ponemos aquí a ver quién está Gregory ¿Por qué no dejáis de molestarme? No es la primera vez Estamos seguros de que sabes más de la cuenta y no lo quieres, es decir Tu padre está implicado en el tema de lleno No puedo dejar que te vayas Así que acompáñanos Ibas a visitarle, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Dejad a mi padre! ¡Gregory! Los que faltaban ¿Quiénes son estos tíos? En fin Nos volveremos a ver, Smith Te lo aseguramos Si os vuelvo a ver No iría de tan duro Te recuerdo lo de tu padre ¡Hijo de puta, eh! O sea, ¿qué me ha reventado mi padre o qué? Ahí está Se le cae el colgante fraterno Colgante promesa No sé por qué, tío, va tan mal esto O sea Supongo yo que es por el Google Chrome, ¿no? Luego se lo damos ¿A dónde lo ha ido ahora? Pues venga, estamos Sí, porque ahora va mejor Sí, ¿veis? O sea, era por el Google Chrome Que lo tenía abierto No entiendo yo Cómo esta puta mierda de emulador Puede ir tan mal O sea, esta puta mierda de De navegador Puede ir tan Absolutamente mal Venga, quítale a uno a estos tíos Chulo Que no sé quién eres Sprite de Bobby Ah, Carlos Carlos es Pues ya está Carlos Mira, Carlos Bueno, bueno Carlos Qué entrada, eh A ver si aprende alguna Super técnica ¿Alguno? No Ya están jodidos de nivel Vamos Siga a Gregory No os preocupéis Que estoy siguiendo a Gregory ¡Gregory! Venga, apartaos ya No vais a entrar con esos modales ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a entrar con esos modales? Tenemos que visitar cierta persona Pues visita a quien quiera Pero no te voy a dejar Hacer absolutamente nada Esto por aquí Esto por aquí Ahí Se va a quedar esto Vale Como que has venido, eh No te vamos a dejar agarzar Te aplastaré, muchacho David, muchas gracias Y vosotros venís a ayudarme, ¿no? Pues nada Pues sí Haz que Gregory pueda salir a jugar A ver Si yo por todos pondría Mira, voy a poner A Alfred Voy a poner a Adam Y pongo a este perro Y los tengo todos ya rellenos Los tengo todos ya rellenos Ahí está No os lo vamos a poner Nada fácil Eso espero Esbirro, 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 esbirro Vale Tan guay, eh El diseño de los esbirros, eh El diseño este Yo creo que es el de Malfast Del... O uno de estos De... Joder, ¿cómo se llama el juego? 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 Go Rayo explosivo O sea, el rayo celeste Digo yo Fuego explosivo Que es el que tengo yo Este que tengo yo Este que tengo yo, amigos Oh yeah Ahí está Así me gusta One, zero No te preocupes, hombre Has ganado Gracias Vale Nos metemos ahí con Gregory ¿Y qué? ¿Qué? ¿Nos has ganado estos niñatos? No puede ser No es imposible Pues sí Sí es posible ¿Estáis todos bien? ¡Padre! Vale, vale Ahora nos vamos a enterar ¿Qué le pasa al padre? Chicos, vamos con él Venga, pues vamos a enterarnos, ¿eh? ¡Un momento, chicos! Ahora sí, sí, viene el momento Guay de la historia, ¿eh? Vale, seguimos a Gregory Que será el detective Smith, ¿no? Supongo de mayor Tirado en la cama O lo que sea, ¿no? Ahí está ¿Qué cojones le han hecho, tío? Menos mal ¿Es tu padre, Gregory? Sí Por cierto, esto es tuyo La dos por canta de promesa ¡Ah! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Hijo Prométeme que no contarás lo ocurrido a nadie Oh, ¿eh? Bueno Os contaré lo que está pasando Mi padre Era espía profesional ¿Espía? ¿Y qué le ha pasado para acabar en el hospital? En una de mis misiones Fue gravemente herido por el enemigo al que perseguía No hace falta que lo cuentes Si no quieres, Gregory Eh... Gregory, toma esto Así recordarás tu promesa La información no llega a llevar al enemigo ¿Al enemigo? Gregory ha traído el congante de promesa ¿Qué pasó? Estábamos a punto de despertar de la red Destapar la red criminal En el grande de todo Japón Pero nos atacaron de imprevisto Padre Todo esto no se lo debes contar a nadie El gobierno lo ha dejado muy claro Así que ten cuidado con quien hablas De acuerdo Y si te pregunto por mí Diles que estoy bien Vale, padre No te preocupes por mí, Gregory Estaré bien De verdad Pero bueno, tíos A partir de este día Intento no hablarlo con nadie Mi padre aún se está recuperando Y tengo que protegerle Para que estos tipos no le hagan nada El gobierno no quiere intervenir Por medio de lo que puede hacer La persona detrás de los crímenes Pero yo juro que los encontraré Y haré lo que haga falta Para dar justicia al esfuerzo de mi padre Gregory, yo Me niego Me niego que esto siga así Ese hombre sigue vivo por ahí Comitiendo más y más crímenes todos los días Si hace falta Lo detendré con mis propias manos Aunque tenga que Tenga que ser a través del fútbol Padre, te vengaré Yo David Perdona por todo esto De verdad, lo siento No debería haber Yo te ayudaré hasta lo que consigue, Gregory Perdona que interrumpa Pero no creo que estamos preparados Para el fútbol frontier ¿Cómo se supone que vamos a ganar Nuestro rival es el 7 de la Gregory a la vez? La técnica Escuchad Déjame una idea En el instituto contra el umbrella No sé por qué se me ocurrió esto Mirad lo que ha apuntado y todo ¿Qué pone ahí? Primero Reboing Y luego Zash David, ¿qué dices? ¿Se te ha ido la cabeza? Luego en serio, venga Ahí está Desbloqueado una ruta de contacto con Celia Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Pues venga Vámonos Que hay que ir a entrenar Ese día tuve la misma sensación Que cuando hice la mano celestial Así que Nos pusimos a practicar en el salón de técnica Pero todo no era tan fácil Como me parecía A ver Vale, esta técnica será un tiro combinado entre Alfred y Gregory Pero David, Alfred hoy no ha venido ¿Qué? Pero si el partido es mañana, ¿dónde estará? Ahora que encontramos una nueva técnica para él, desaparece de nuevo David, ¿y si esperamos a Alfred en la ribera del río? Sí, tenemos que seguir entrenando No, seguro que esta técnica nos ayuda Es la técnica perfecta para Alfred, yo confío en él Venga, pues venga, vamos a por Alfred Venga, vamos a por Alfred A ver lo que se ha metido Yo creo que está echándole un ojo a la revista De coches que se encontró Ah, mirad esta ahí ¿Eh? Alfred, ¿dónde estabas? ¿Pero por qué huyes? Alfred, dejadme, no voy a conseguir dominar esa técnica Además, seguro que se ríen de mí cuando la haga Y mi hermana Pero si es una super técnica perfecta para ti No tenías ganas de tener tu propia técnica Y además, ¿qué pasa con tu hermana? Seguro que lo haces genial Hostia, me lo ha faltado No puedes rendirte así como así, Alfred Yo confío en ti Sé que lo harás Eh, David De acuerdo, vamos allá Estupendo Vamos con Gregory a entrenar Sí, venga, pues venga Pues vamos aquí con Gregory Vamos con Gregory a entrenar Miau ¿Qué está pasando aquí? Chacho Ok, operativo Un momento, un momento Le tengo que poner un muestre mi madre Vale Perfecto Perfecto Eh, vale Es que estoy mirando Que tengo que pasarle una cosa A mi compañera de piso No os preocupéis Porque esto Lo hago en cero coma Vale Le tengo que pasarle una cosa Hay un visto Lo del wifi de mi compañera de piso O sea No os preocupéis Porque tardo cero coma en hacerlo Pero es que se lo tengo que hacer Hola Bueno, mira Vamos a ir a Ribera mientras Mientras carga la aplicación de De la mierda de banco que tengo Porque no va nunca Esta aplicación de mierda La verdad No entiendo por qué no va Eh Último movimiento A ver Desde El 1 de mayo Hasta hoy A ver Vale, vale Ropa, ropa, ropa Ahí 11 de julio Vale 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 Ahí está Se lo había hecho No entiendo por qué No entiendo por qué Pero bueno El caso Eh No sé si se habrá confundido lo que sea Menos mal que me da cuenta Lo tengo ahí Para mirarlo Todo Ahí está Subimos por aquí Y bajamos por abajo Vale Vale Menos mal que se puede mirar El historial ese Del banco Para ver si pasa el vizum Porque Si no Te voy a tener el perro Te voy a tener el perro Amigo Lo siento por si alguno Estaba aquí Esperando un ratillo Pero es que Es lo que hay O sea Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Amigos Tenía que pinche hacerlo No lo estoy haciendo Como dice David Así no conseguiremos ganar Tengo que conseguirlo Y defender a mi padre Pues sí Sí, sí Eh Ok Gregory Ya está aquí Alfred Ahora podemos entrenar Todos juntos ¿Sí? Pues vamos Dominaremos esta técnica tuya David Gregory Te acompañará Ok Gregory Me parece estupendo Gregory Eh Haz que Gregory Pueda salir a jugar Perfecto Me tomo aquí a Gregory Ok Y ya está Vale Seguimos por aquí Y seguimos para abajo Eh ¿Esto qué pasa? No me contesta el perro ¿No? Ajá Que no sé si era otro meo Lo que sea Pero yo solo pasé el 28 O sea De junio Tiene que ser ese mes Claro Es que es ese mes O sea El mes de junio El último mes Es el último mes Vale Alfred Tal Y gol de Alfred Cojones Esto está Esto está Esto está Lo del Zeus Estos Los personajes Estos están muy Muy guapos Están muy guapos Estos personajes Has ganado Muy bien Tal Subo nivel 18 Y bajamos por aquí abajo Jugadores Gracias por hacerme una raid Muchísimas gracias Muchísimas gracias Crack Muchísimas gracias A todos los Cracks que vienen De parte de Ventura Os mando un besazo Y aquí estamos Dándole todo Con la Zoom Eleven Origins A ver David ¿Tú crees que él no podrá ayudar? Pues no tengo ni puta idea Rock Tendremos que intentar sacar la técnica A ver si es la misma técnica Si es trampolín relámpago O qué técnica es Porque no tengo ni idea No tengo absolutamente ni idea De qué técnica es Anda Se quita el tonto Pero Jack ¿Cómo haces eso? Que te vas Jack No puedes hacer eso Jack Ay Chicos ¿Qué pasa chicos? Hermanito Oh mundo Está muy guapo El diseño de la hermana De veteran Porque a ti he puesto La misma nariz Sí Ahora estaban entrando En su nuevo chute especial Ala Qué chulo Alfred Diremos a ver tu partido Espero que lo hagáis Todos muy bien Y a ver si me metes Un gol hermanito Yepa Tranquila fiera Ay Qué mal Qué mal ¿Qué pasa Alfred? Solo es tu hermana Seguro que se siente orgulloso de ti Sí Alfred Tu punto débil es la presión No puedes dejarte llevar de esa manera Concéntrate Tienes que tener más confianza en ti mismo Solo si conseguirás dominar esta técnica Tu propia super técnica Mi propia super técnica Tienes razón Venga Alfred Todos confiamos en ti Esta vez lo conseguirás Alfred Estoy listo Vamos Pues venga Dale caña ¿no? Trampolín relámpago Claro Es que el trampolín relámpago Lo diseñaron ellos también Porque el cuaderno lo encuentran luego Mark y los demás Así que sí Es el trampolín relámpago ¿eh? Pero bueno Lo tiene Axel Así que está bien Venga Esto lo pasamos rápido No sé por qué no me ha contestado mi compañero de piso Vale, 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 vale Tal, tal Bueno, es que me tienen que contestar A ver si es que es el del último mes o lo que sea Y no sé A ver A ver como lo hacemos, no tengo ni idea, eh O sea, estoy aquí a la rayada manta Por eso A ver, Spar ¿Qué quieres tú, pesado? Están aquí intentando matar Al fútbol, eh Al du fútbol Al du fútbol están intentando matar a estos, eh Al du fútbol Pero no crees que debes ofrecer si necesitarnos bueno Si quieres llegar a la cima del fútbol es lo que tienes que hacer Lo único que me importa es ganar el torneo Y seguir siendo el mejor delantero ¿Qué? Claro No voy a hacer que... Que salga otro el delantero Dale caña El día del partido llegó por fin Vale, máquina David, ha llegado el día Hoy jugaremos contra el Instituto Caribean ¿Qué tal con esa nueva técnica? Tengo mucha ganada de verle a la nación, chicos Uy, uy, uy Sí, ya lo verás Si no sale bien Ahí está Alfred, un poco más de ánimo, hombre Tranquilo, máquina Se ha añadido el mapa a la zona de la estación ¡Yay! Si uno de los elegidos no está en el campo No podrás utilizar la técnica Tenlo en cuenta Vale Eso es... Es bueno saberlo Ve a la estación Claro, es que ya como empezamos el fútbol Frontier Internacional Claro, amigos Ya empezamos a veniros para acá, ¿eh? Sí, of course Sí, of course, ¿no? Vale Esto no sale nunca a trick Vamos a darle cara más rápida Y... Anda, coño Este es el balón, ¿no? Me cago en la puta A ver si estos me quieren marcar, ¿eh? Vale, Segada Bien Bien, joder, bien Vale Esto hay que ponerlo aquí Bien Qué buena Vale Y ahora sí Un tirito espectacular Evolent Y Evolent ha caído en combate Y se ha marcado en propia Muy bien 1-0 Máquinas Ahí está Ha ganado a Saltamontes Para Para Hostia Lo que me acababa de dar cuenta Es que no he cambiado Ah, qué liado, tío No he actualizado esto Vale Esto aquí Nos vamos a la estación No he actualizado Lo que viene siendo El este, tío La categoría del directo Vale, ¿podemos curarnos? Sí, 160, pues ya está perfecto ¿Desea partir rumbo hacia el Instituto Caribea? Por supuesto que sí, máquina No es que quiera partir Es que por supuesto que sí, máquina A ver Oye, qué guapo está Se la han currado Se la han currado Este es el Instituto Caribea Qué llamativo Eh, ¿qué queréis? Esa es la voz de Luke Vamos a ver qué ocurre A ver, vamos a guardar esto aquí ¡Herveti! Para que no se interrumpan Y luego si perdemos el partido Que no se joda Eh, vale Corte giratorio La cual está muy buena En la super técnica Y ahí tenemos a estos ¿Y esas pintas? ¿No te moleste esa ropa? Qué vehículo tan raro ¿Y dónde tiene el ancla y el timón? Esos son los miembros del Caribea Pues no lo parece, la verdad Si no son tan buenos como decía Tal vez podamos hacer el trampolín relámpago ¡Hermanito! Vale, retiro lo dicho Tengo muchas ganas de que empieces ya el partido Seguro que consiguéis meter gol Con esa técnica tan espectacular Sí, ya lo verás Va a ser un golazo Espero que lo peséis el balón de mi hermano Para que no te gol Buena suerte, Alfred Pues venga, máquina Ahí te dejo Bah, unos parlurdos de pueblo Pues nada Pues seguimos por aquí Y aquí ya Estamos preparados contra el partido del Instituto Caribea Si no Venga Vamos todos Amigos míos Se viene aquí Se viene aquí Pon a Gregory y Alfred de titulares Eh, vale Aquí tengo a Alfred Es este Alfred por A ver Alfred por George Freewell Venga Super peonza Yo creo que también esta no estaba en el juego La super peonza Llamadme loco Eh, vale Tenemos aquí a este Que le vamos a poner por Gregory ¡Oh! La putísima llamarada atómica Que han metido en el juego, eh Me parece espectacular eso entonces, eh Vale Y tenemos aquí a Carlos Oye, me parece espectacular, eh Puta llamarada atómica ¿Qué dices? Eh, vale John Lanz Alfred Betten Anselm Winkle Valdi Faxor Andrew Peabody Ethan Peaks Sora Long Alan Gallen Carlos Segarra Y Gregory Smith Pues sí Yo creo que está bien así El equipo, ¿no? El Fútbol Frontier está aquí Mirad, qué guapo esto Aquí como se ve, ¿no? Lo daremos todo para llegar hasta la final del torneo Pues mira, máquina Eres un crack Eres un auténtico crack Marc A ver, mirad Caribean Que no sé qué instituto es Pero está cambiado, eh Barbaroja Chicos, levantad Anclas ¿Cómo? ¿Qué dices, hombre, allí? Miraremos este duelo Y nos llevaremos el botín, equipo Este es el primer partido Va a ser algo complicado Venga Tierra la vista Veo nuestra victoria Dicen que el Caribean Se entrena en los océanos más temerarios David Tenéis que ganar este primer partido Desde luego Perdenos una acción Sí Pues nada Ahí lo tenemos Raymond Versus Caribean, amigos Raymond Versus El Instituto Caribean Y nosotros Siempre operativos Venga Ahí lo tenemos Vamos a ver qué jugadores Y qué cositas tiene esto, ¿no? A ver Eh Andrew Barton Ted Bonnet Me gusta Jack Ruder Bloqueo ballena, tío Red de caza Paisaje lado Está muy guapo Corriente marítima La perdición Bueno, 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 bueno Qué locura Balón y ceder Corriente marítima Remate a salto Impulso de soga Lauren Sanford O sea, este es el puto antepasado de Sanford Remate tsunami Impulso de soga Bueno, bueno, se lo han currado, eh Regate espejismo La perdición Que es esta de aquí Regate aurora Impulso de soga Y no sé qué, eh Eh Ojo, cuidado con esto, eh Ojo, cuidado con esto, amigos, eh Me cago en la puta, tío Qué guapo Qué guapo está esto Pedazo de juego, tío Se lo han currado que te cagas Vale Seguimos por aquí Y a ver qué tal La pasamos La pasamos Toma Pivody Ahí está Y ahora a ver cómo lo haces Ahí está Venga, Alfred La fuerza de Gregory aumentó Gregory aumentó todos sus PTs Pues ahí está Trampola y relámpago Eh, muy bien Tal Pues nada Demostraremos todo lo que hemos encontrado Es que, joder, tío, no me llegan los mensajes Que estoy esperando Alfred Mi hermano no me está mirando No puedo ¿Qué te pasa ahora? Lo sabía No iba a poder hacerlo Estoy muy nervioso Alfred No sé por qué confíes en mí Ni siquiera soy delantero Esta técnica no es para mí No digas eso Capitán Todos confiamos en ti Porque eres nuestro amigo Y sabemos que vas a conseguir Usar esta técnica Incluso bajo la mirada de tu hermana Levanta la cabeza, Alfred David ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿No decías que era el mejor del equipo? Pues no lo parece Sí que lo es Yo confío en mi hermanito Vamos, Alfred Tú puedes ¿Eh? Alfred, ¿lo ves? Tu hermana te apoya Ya no tienes por qué estar bajo esta presión Conseguiremos hacer el trampolín relámpago Sí Tenéis razón ¿Qué planes están tramando esos? Sea lo que sea No les servirá de nada Ja, ja, ja Esta es Esta es mi super técnica ¡Trampolín relámpago! Ahí está, amigos La utilizamos Como no El trampolín relámpago Pedazo de técnica espectacular Cada vez más Cada vez menos Y ahí está Ahí está, amigos Dime que es gol Dime que es gol Atajo tornado Mira que guay Tiene una cicatriz Pero yo quería que hiciera la perdición Tíos Quería que hiciera la puta perdición Mach Para verla, ¿sabéis? O corriente maripón O la soga No sé qué Me gustaría Me gustaría hacerla La verdad La verdad que sí Que me gustaría hacerla No os preocupéis No os preocupéis Porque Adriel Silver subió un vídeo Y cuando terminemos la serie Reaccionaremos a todas las super técnicas ¿Vale? Porque hay algunas que no es ¡Bien, chicos! Ha sido un golazo Rayos ¿Qué ha sido ese remate? ¡Vamos! Lo conseguí, Gregory ¡Gracias, chicos! Lo conseguiste, Alfred Ahora seguir así Lo que queda de partido Pues madre Máquina Venga Pulsa aquí esto Muy bien Esto Un momento Porque está otra vez El Google Chrome Otra vez operativo, ¿no? Cuando pongo el Google Chrome No sé qué pasa, tío Que se me queda esto Mira, corriente marítima Que se hace el lámpago Vale Está guay Está muy guapo Igual a falsa Porque no me la quiero jugar Ahora que me pegue un tiro ¡Lorenz Sanford, eh! Me gusta mucho ¡Lorenz Sanford! Es una mezcla entre Skipper y Sanford, eh O sea, está guay Además, Sanford sí que tiene También eso en el ojo Y me gusta Vale Esto por aquí Ya, se la pasamos a Kevin Bueno, a Carlos Y que Carlos haga El dragón explosivo Ahí está ¡Dragón! ¡Pum! ¡Explosivo! Marchando ahí los tíos ¿Vale? Máquina La perdición A constelación De no sé qué, ¿no? ¡Ostras, puta! Se la acaban de colar, amigos Se la acaban de colar ¡Gol! ¡Que eres por él! ¡Claro que sí, máquina! Vale Lo tengo ahí Lo tengo ahí Lo tengo ahí Ok Agüita, agüita, agüita Pase furor Continúa Muy bien Vale Seguimos Seguimos para atrás Y que le entre este Vale Pues le entra de tú ¡Entra de tú con la embestida! ¡Vámonos! Baldin ¡Qué buena, Baldin! Baldin que no parece Baldin ahí Baldin Que no parece Baldin Pero aquí Amanta Aquí sí que está A ver Sí que es cierto que es jodido utilizar un personaje creado por esto Eh... Vale Sácame de que está Éntrale aquí a este perro Bueno Pero bueno Vale Venga, hombre Chiquitín Joder, macho Eh... Para la no, Mark Bien, la para Bueno, Mark no Es que es David Parece que Mark Como se ve igual Pues me confundo Eh... Pásala Venga, ahí está Correlo Correlo Carlos La tienes tú, eh La tiene Gregory Gregory Ahí está Gregory 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 que va a hacer otra vez el trampolín relámpago Y le va a meter los pelos para adentro a este tío Vale Ok Esto es gol, ¿no? 100% amigos O sea, no puede hacer otra cosa que no sea gol esto, vamos No puede ser otra cosa que no sea gol, eh Ahí está, joder Me cago en la puta Por cierto ¿Qué pensáis vosotros, amigos míos Del nuevo juego de Inazuma Eleven Origins? ¿Creéis que vamos a oír? ¿Creéis que se va a volver a cancelar? Eh... ¿Qué opináis de verdad? Porque yo ya empiezo a tener miedo De que estamos en julio Y todavía no hemos recibido noticias Desde hace un montón de tiempo Así que, amigos míos No sé qué pensaréis vosotros Pero... Pero está jodida la cosa, eh Está muy jodida Vale Valor total de Raimon Muy bien Me parece estupendo Crack ¡Ey! Ojo Como el balón A ver Me gustaría que hiciera la técnica El... ¿Cómo se llama, tíos? Lorenz Lorenz Sanford Me gustaría que hiciera la técnica Lorenz Sanford Para poder verla, tío Lo de la soga No sé qué Estaría guay que lo hiciera Lo que pasa es que seguro Que me hace la super técnica Que no quiero Vamos a dejarle que tire, venga Vamos a dejarle que tire Bueno, pues mira Pues en la segunda parte Tirará y ya está O ahora, venga Tira, 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 tira Ahora Pues nada A ver La segunda parte Tira y ya está Eh... Lorenz No pasa nada Venga, tírale Fin de la primera parte No pasa absolutamente nada Porque ahora Nosotros damos caña rápida Y a ver si podemos Intentar Que marque Lorenz, eh Vale Vale A ver, no que marque Sino que utiliza la super técnica Claro Vale, ahora sí La vamos a ver, eh Mado Celestial Le va a marcar ¿En serio? ¿En serio no me utiliza Super técnica, máquina? ¿En serio, no? Pues nada No me utiliza Super técnica El perro Mi siguiente tiro Entrará Por favor No me hagas No me hagas La... Rebates una a mí ¿Qué hace este tío? Imbécil de mierda, tío ¿Qué hace este tío? Imbécil de mierda El tronco Pues nada Mado Celestial Ahí está Mado Celestial Mi siguiente tiro Entrará Demuestralo si tiene cojones Bueno, le voy a hacer un ataque sombrío Porque me apetece ver la dimensión Este sí está bien hecho, eh El sprite aquí en la vida real O sea, en la vida real En eso Ay, qué sueño tengo De verdad, eh Me está tirando la mosca La mosca cojonera, eh Y odio, tío, cuando me entra la mosca tan directo Porque es que no veo monster aquí en mi casa Entonces siempre estoy en la siesta KO ¡Ojo! Mierda, no me ha dado tiempo a tirarla Anda ya Me la roban Venga, dale caña aquí a esto ya al partido rápido Porque ya vamos 3-0 Se va a acabar esto Tampoco hay... Tampoco hay mucho que hacer, ¿no? A ver, Etan Etan Picks Regate Aurora Están guay las super técnicas, eh Róbala, no, pibody O róbala tú O róbala tú O la tocas tú O la choco yo O la tocas tú O la choco yo O la tocas tú O la choco yo Venga, pega un tiro Pega un tiro Pega un tiro ¿Qué haces? Pues nada, tío Es que Has jugado a las que son completamente retrasados Retrasados Tíos No puede ser esto No puede ser esto Que sea tan imbécil este Venga, quítame el balón Ahí está Vale Esto le metemos una super peonza Dale ahí Con la super Girotos Cósmico Tomar por culo La mierda esta Vale O sea, tenemos que pasar a este ¿Vale? A ver si podemos Ver la super técnica de una vez Lo sabía, tío Que iba a hacer el remate tsunami Es que lo sabía, tío Lo sabía, eh Mira que lo sabía Que lo iba a hacer Lo sabía, eh Lo sabía clarísimamente Pero clarísimamente lo sabía Tengo que ir a hacer el puto remate de mierda A tsunami, tío Es que no lo entiendo Porque siempre hace la misma mierda Pero bueno Por lo menos Hemos visto toda super técnica En vez de que me tirase un tiro normal Porque si no me hubiese tocado ahí La verdad Ah, me ha marcado Pues no pasa nada No pasa nada Mi chute sagrado Esto no va a dar así Pues nada, David Tú no te preocupes Pásala por aquí Pásala por aquí Pásala por aquí Pásala por aquí Por aquí Ojo Pues nada Ey, 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 ey Qué buena, ¿no? Está buena en directo, ¿no? Yo creo que marco, eh Esto es gol, eh A ver No tiene para hacer ninguna super técnica Claro Si es que ¿Cómo las entiendo de juego? Es que cuando la das en directo En plan Cuando tú le pasas el balón Y antes de que caiga el balón Rematas Como si fuera un centro Y estás en el aire Y yo hago una volea O hago una chilena O hago un cabezazo Es más potencia O más, no sé Más algo Eh, vale Sigo por aquí Y fin del partido, amigos Fin del partido ¡Victoria! ¡No eres tan malo! ¡Bien! Hemos ganado la primera ronda Del campeonato de fútbol frontier Chicos, esto no puede quedar así Tenemos que seguir en busca del tesoro La próxima vez será todo muy distinto ¡Ha sido un gran partido! Pues nada, máquina Lo que tú digas Eh, Wolver no ha subido de... De esto Pero... Me gusta que esté guay Me gusta que esté guay ¡Qué bien, chicos! Se me ha ganado el primer partido ¡Ah! ¡Ah! Como el... El cabrón de Jägger, ¿no? ¡Hola! ¡Amondo! ¡Hermanito! ¡Has metido un golazo! ¡Ha sido increíble! ¿Eh? ¡Di que sí! Lo has conseguido, Alfred ¡Bravo, Alfred! ¡Qué orgulloso estoy de ti, hermanito! ¿Lo has visto, Alfred? Muchas gracias a todos Y a seguir mejorando ¡Esa es la actitud! ¡Adam! Tengo muchas gracias... También muchas gracias a ti Hemos conseguido ganar el Instituto Galilean Gracias, Adam Bueno, he hecho lo que he podido Mis felicitaciones Sabéis lo que le voy a pasar Al siguiente ronda del torneo Pero no os hagáis muchas ilusiones Vale ¿Por? Bueno Se podría decir que os esperan grandes rivales Y creo que necesitaréis mis conocimientos Para seguir ganando ¿A qué te refieres? Quiero unirme al club Que había para apoyaros ¿En serio? Intentaré ayudaros en buscando información De vuestros rivales Y ofreceros nuevos fichajes para el equipo De esta manera os felicitaré la victoria Aunque también depende de vuestro esfuerzo Pero bueno Ahora disfrutad del resultado Pueba la máquina ¿Qué tendrá que tener... ¿Qué tendrá en mente, Lu? Hmm No tengo ni idea yo tampoco, Mark No tengo ni idea yo tampoco, Mark Mark Mark, Mark, Mark Mark, Mark, Mark ¡Ey! ¿Tengo el estilo o no lo tengo, amigos? Sí, ¿no? Parece que los esbirros no sirvían de nada Me temo que habrá que ir al grano De acuerdo Mira Zuland Rice Qué bien está hecha la subleta No importa Los próximos partidos del Raimon Serán duros de pelar No pienso dejar que unos niñatos Arruinen mis planes Entiendo Así que ¿Tiene pensado usarlos ya? Qué rápido para empezar la investigación No Todavía es demasiado pronto para eso Tiene usted razón Pues nada Guardamos el proceso, amigos Y lo vamos a dejar por aquí, chavales Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todas esas mierdas, amigos míos De mi corazón Mira Raimon antiguo, ¿eh? Eh, eh, eh Y nos vemos En el siguiente episodio De Inazuma Eleven Origins Voy a subir el vídeo así En este tipo de formato de vídeos Ya sabéis que si no queréis Este tipo de formato de vídeos Lo podéis dejar en los comentarios Pero porque yo pienso Que si os ha gustado más así Así que nada Un besazo Y nos vemos La próxima Adiós